De atrás, Alberto, de atrás, vos, vos, Alberto, seguilo a él. Seguilo vos, tenelo vos, Alberto, ahí. Ahí, mirá. Corre, 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 corre. ¡Eh, uno acá, no llena! ¡Uno, uno, uno acá! ¡Arquero! ¡Arquero! No, no, que vaya todo adelante, que vaya todo adelante. Y no puede con el arquero. ¡Ya está, ya está, Alberto! ¡Acá atrás, eh! ¡Eh, Chapo, acá! ¡Bien, bien, bien! ¡Parado, parado, no salto, eh! ¡No salto! ¡No salto! ¡No, ahora, porque...